Nos encanta aún más. Muy bien. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hacer sopa paraguaya. ¡Una sopa! Por supuesto que es una receta de origen guaraní. Nuestros hermanos paraguayos hacen una receta espectacular. Y para quien no lo conoce, siempre hay alguna persona que por primera vez escuchó sopa paraguaya. No es una sopa caliente, es como un pastel. Pero le llaman sopa paraguaya. Primero parece líquido, pero se transforma en un riquísimo pastel. Deliciosa. De queso y harina de maíz. Deliciosísima. Deliciosa. Que tiene cebolla. Y hay muchas versiones. Y yo voy a arrancar con la primera, pero tiéntese. Permiso. Voy a ver a nuestra amiga Isa Bermal que la va a probar. Es lo más, ¿eh? Qué húmeda. Ya me doy cuenta que cuando la agarrás es pufi pufi. Y ese es uno de los temas de la sopa paraguaya. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, caramba! ¡Qué rico! Tremendo. ¿A dónde te transporta? A ver, volá. Esto, estoy volando a Asunción. Asunción de Paraguay. Ajá. 40 grados de calor, una fresca y una sopa paraguaya. Está dejando pájaro de campana, ¿no? También podrías ir a Corrientes, podrías ir a Formosa. También. Podrías ir a Misilio. ¡A la! El litoral. Bueno, pero él viajó a Paraguay. Ollita. ¡Qué rica! Tiene, mirá, es súper sencilla. Tiene cebolla, tiene harina de maíz o harina paraguaya. Después te explicamos bien de qué se trata. Leche, huevos, un toque de manteca y queso. Buena cantidad de queso. Ahora, la cebolla tenés muchas maneras de cocinarla. Yo te voy a dar una opción que es muy sencilla y muy sabrosa. Que es muy parecido a lo que hizo Cala recién, pero dándole un poco más de color. Ajá. Entonces, fuego bajo, ollita, un poco de manteca que te va a ayudar. Bien. Queda tan rica. Eh, queda rico. Si querés, toque de aceite. Ponle un poquito de aceite. Pero no mucho, no en exceso, ¿eh? Y medio kilo de cebolla. Notá la receta que está recontrachequeadísima. Yo quiero usar. Ese olorcito, Juan, si me permite, me evoca la niñez. ¿Vio? Este, la Madeleine de Proust. Pero yo tengo la cebolla con manteca. ¿La cebolla con manteca tiene? La cebolla con manteca que después mamá le ponía así al roux ahí y construía... Sí, francés, sí. Construía como una salsa bechamel con cebolla. Qué rico. Y ello inundaba toda la casa. Qué rico. Qué lindo aroma que me evoca a la infancia. Qué lindo. Con cuérrez, francés. Con cuérrez. Che, para no ponerle tanta grasa que suelte un poco más de jugo, vos esto ponerlo al mínimo. Estaba caliente un poco la olla, por eso escuché a ese ruido. Pero vos ponelo al mínimo. Hacelo tranquilo. O tranquila, obviamente. Despacito. Un poquito de sal. Va a romper un poco la fibra. Un poco, bastante la fibra de esta cebolla. Va a ir soltando su propio líquido. Y de poquito va a ir cocinándose. Cada tanto le das un par de vueltitas y te di. Un par de vueltitas y seguís. Un par de vueltitas y seguís. Qué aroma, eh. Poco a poco se va a poner cada vez más amable, cada vez más dulzona. Qué rico. Podés recontradorarla. La realidad es que por lo menos transparentalas. Las recetas de este tipo, en este caso la sopa paraguaya, suelen transparentarla. No suelen dorarla mucho. Ok. Pero nosotros vamos a ir a mitad de camino, entre un transparentado y un dorado intenso. Un rubio. Un rubio. Un rubio que queda dulzón y queda muy, muy, muy rico. Loño, loño, loño. Qué tita ahí la dejo. ¿Está claro entonces cómo se hace? Está muy claro. Sí. Perfecto. Clarísimo. Clarísimo. Si tenés que acelerar los tiempos a fuego fuerte, salteando, se va a quemar un poquito más de una punta que de otra, pero va a estar rico igual. ¿Está claro? Muy bien, très bien. Ahora bien, tenemos la cebolla. ¿Cuánto era? L'oignon blanc d'oeuf. Medio kilo de cebolla, 600 gramos con mommus. Ahora, ¿tiene que estar fría? ¿La tenés que dejar enfriar? Puede estar tibia, no pasa nada. Ok, no pasa nada. Esta está fría igual, eh. Antes de incorporar el resto de los ingredientes. ¿Qué hay? Voy a mirar fijo esta cebolla. Mírela fijo. Y prometo no decir nada más. Muy bien. Y nos vamos entonces a una pequeña Laura Pausini de 30 segundos, 40 como mucho. Recuerde que a la vuelta se viene con arpa y todo. Y el pájaro campana esta receta regional de esta increíble sopa paraguaya. Y tenemos más, tenemos más. Esa torta monumental. Fíjate, señor director, si la podés ponchar, que va a ser la señora Isabel Bernal. Digo monumental por los colores, nada más, y por el tamaño y esas cosas. Eh, ¿por qué no? Espectacular. Se viene, Pietro. Y en el piso, en el estudio, está un enorme amigo de la casa, queridísimo periodista argentino, italiano, italiano, argentino, Pietro Sorba. Muy bien, muy bien. Ahí estás viendo la sopa paraguaya. Receta regional del día de hoy. Vamos a hacer una receta de sopa paraguaya muy fácil. Ya empezamos a rehogar la cebolla lentamente para que tome un poco de color y se ponga más dulzona, más amable. Pero no mucho, no la dejamos súper dorada. A mí me encanta así, pero vamos a hacer menos. A mitad de camino, entre transparentada y dorada, dorada, dorada. ¿Cómo la ves acá? Mirá. ¿Qué rico? Esto, que sería medio kilo de cebolla. Estábamos diciendo que esta cebolla está increíble, quedó cremosa, dulzona. Sí, quedó cremosa, quedó muy rica porque le pusimos un poquito de manteca para el rehogado. Cinco huevitos. Bien. Entonces, es bastante memorizable la receta, ¿eh? O memotécnica, si querés. Vamos, 505. 505. Acá voy a hacer una pequeña variación al momento de poner la harina de maíz. Solo en ese momento, pero podría ser todo 500. 500. Cinco huevos. Mezclo así y le voy a agregar cuánto de queso. En este caso le pongo un queso cuartirolo, que no es el original, pero lo hago para que un poco todos en la Argentina podamos hacerla. 500 de queso, así bien ralladito. ¿Cuál es el original? El criollo, el queso criollo, que es un queso, es diferente a este, este la verdad. ¿Viste los quesos feta? Sí. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Es un queso que se hace como en el día, muy rico. En muchas preparaciones de la cocina guaraní. Y digo guaraní porque obviamente no solamente abarca toda la zona de Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco. Pero obviamente nuestro país hermano Paraguay. Estoy poniendo un cuartirolo un poco para unificar, para que todos podamos hacernos en la casa. Pero si estás en la zona, por supuesto que le vas a poner un rico queso criollo. Un queso criollo. Muchas veces lo hacen en las casas. Entonces, ¿cuánto dijimos? Medio kilo. Medio kilo. ¿Querés que te salga sabrosa, sabrosa? Ponele medio kilo. Si no le pones un poquito menos, pero bueno, medio kilo. Juan Brasseri, tradicionalmente, ¿dónde se utiliza la sopa paraguaya? ¿En qué parte del plato es? ¿En una panera? ¿Es como un plato principal? Es una muy buena pregunta. ¿Dónde va la sopa paraguaya? Todo el tiempo va la sopa paraguaya. En todo momento. Se usa como acompañamiento. Vos vas a un asado, no puede faltar la sopa paraguaya. Ah, bien. La sopa paraguaya, chipa obviamente, pero está permanentemente la sopa paraguaya. Y la verdad que es como un acompañamiento fenomenal y también como algo principal, ¿no? Parece, 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 parece. Es omnisciente, es omnisciente. Es casi como un snack. En los asados a full, en Paraguay principalmente. No puede faltar, o el mbeyu, que es como una torta más chiquitita, más tipo panquequito, así, más crocante. Con harina también de, mejor dicho, fécula de mandioca. Bueno, también está. Y tiene queso y demás. ¿A qué hemos hecho? Ya vamos a hacer un bebido otra vez, pero con la sopa paraguaya me parece como para arrancarlo más fácil y muy rico y a todo el mundo le gusta. ¿Cuál es el único miedo de la sopa paraguaya? Que te quede muy secota, medio... Ah, claro. Es muy saciógena, pero para eso hay un secreto, o varios. Una es ponerle buena cantidad de cebolla, la otra buena cantidad de queso, pero la otra es a 400 gramos de harina de maíz amarillo, que también se conoce mucho como harina paraguaya, en cualquier dietética la vas a conseguir, en supermercados grandes también, le voy a agregar una cucharada de polvo de hornear. Esto te la va a alivianar un poco. Va a alivianarla. Esto viene muy bien. La va a aliviar. Exacto. No es polenta, no es polenta. No es polenta, fíjate que es mucho más finita. Bien. Harina de maíz amarillo o harina paraguaya. Sí. Adentro. ¿Cuánto? 400. Hay algunas recetas que te ponen todo por partes iguales. ¿Podría ser 500? Sí, podría ser, pero te va a quedar un poquito más masacote. Sabelo. Digo, porque es recontra memorizable, pero acá alteramos un poco la regla de los 500. Acá le ponemos 400. ¿Y a esto cuánto le pondría de leche? 500. Exactamente. Y vamos a ir mezclando a medida que vamos mezclando todo esto. Es finita. ¿Querés que yo te vaya incorporando leche? Sí, por favor, corazón. Es finita, Calita. Es finita. Polvillo. Es un polvillo. Vamos a ir poniendo de la leche de a poco. A mí me gusta usarla para hacer, la uso para hacer bizcotis. Lo rico que queda, ¿no? Uy, sí, quedan increíbles. Ah, tenés que hacer un día. Biscotis paraguaya. Mételo más, mételo más. Ahí va. No, es que quedan crocantes. La harina de maíz le da crocor. Queda bárbaro. Otro tema fundamental. ¿Querés que te quede aún más rico? ¿Qué le voy a poner? Ponele 100 de manteca de reto. ¡Ah, parruco! ¡Epa! Tenemos truquitos acá. Esto te queda muy rico, ¿eh? ¡Ay! Justo que se ha ido, sí, bonita. Casualmente. Estamos aprovechando. Rinde mucho esto. ¿Esto sabés para qué está bueno? Para cumpleaños, para gazajos, para fiestas, digo. Después lo usás todo el tiempo. ¿Siempre se la come sola o se le puede poner como alguna salsita arriba o algo? No, salsita no, pero alguna vez podrías cortarla al medio y ponerle algún relleno y hacerlo más contundente todavía. Un jamoncito. Un piccadillo de carne como para empanada de carne. Adentro. En serio, entre dos tapas. Está metido todo, está metido todo. Vámonos. Ahí va todo, va todo. Ahí va todo. Ahí va, sí. ¡Epa! Que queda bien líquido. Esto después se espesa. Al principio parece una sopa. Claro, parece una sopa. Pero después se espesa en la cocción. Versiones de sopa paraguaya. Esta es una que para mí es de lo más práctico y de lo más rico. De hecho, nuestra compañera, amiga, copada, total, misionera Gladys, hace este tipo de versiones en su casa. Rehogan la cebolla, ¿verdad? Vas a encontrar otras versiones en donde la cebolla la hierven con la leche. Obviamente no se dora jamás, pero le da un sabor y obviamente le da una ternura. Se la hace así, doña Gladys. Sí, sí. ¿La saltiás un poquito? Sí, en casa sí. También he visto versiones, de hecho han participado algunos cocineros en el programa, en donde en vez de ponerle polvo de hornear, separan las yemas de las claras y las claras las baten a nieve y a toda la preparación fría le agregan esa clara a nieve que genera que quede un poquito más esfonjosa y más liviana. Pero para mí es más laburo. Entonces, como queremos ser prácticos, creo que de esta manera funciona muy bien. Asadera enmantecada, ¿cuánto de altura? 3 centímetros, no más. Podés hacerla más grande si querés, pero a mí me parece que con 3 centímetros estamos bien. Ahí. Ponele que te infle un poquitito, te queda lo sumo de 4 y con eso estamos bien. Un molde que será de 35, 40 por 25 aproximadamente. Solo lo enmantecamos, esparcimos bien todo esto. Bárbara. Ideal de ideales. Le podés sembrar unos quesos también. Más todavía. Ideal de ideales dejarla así antes de llevar al horno o en la misma mezcla, media hora para que termine de hidratarse bien la harina de maíz amarillo o harina paraguaya. Pero si lo llevas así al horno va a estar todo bien. Horno, ¿cuánto? 180 grados, 200 como mucho, que será un horno fuerte, pero no más que eso. Aproximadamente media hora, 35 minutos. Vos ves que dora y por dentro va a estar bien cocida. Permiso. Al horno. Al horno. Directo, nada de baño en María. No, no, directo. Y así como sale, la dejás enfriar un poquito y la desmoldás. A ver si esto está separadito. Una baldosa de puro sabor. Esto es no rico, es súper rico. Riquísimo. No escatimes con la cebolla, no escatimes con el queso. Ponele esa cucharada de polvo de hornear que le va a venir muy, muy bien. Vamos a hacer un doble movimiento. Uy, se viene el desmolde. Uno por acá. Abajo. Primer movimiento. Ya me voy. Saco. Ay, ay, ay. Roja y Ju. No, no. Dale con una masa. No te preocupes, paloma. Ya va saliendo, ya va saliendo. Y ahora, otro movimiento más. ¿Cómo hacemos ahora? El estirijillo. Ahí. Ahí va. Ahí está. Soberbia. Bravo, bravo. ¿Le gustó, chicos? Tremenda sopa paraguaya. Receta regional muy rica, muy sabrosa, muy representativa de la cocina guaraní. Bravo. Vamos a cortar un poquito. Sí, mira. Juancho, fría, tibia, caliente, ¿cuál es su mejor opción? Las tres. ¿Sabes que sí? A mí muy caliente no. Me parece que de tibia y fría también, ¿por qué no? Me parece barro. Esto con unos mates. Sí, sí. O con un tereré. O al costado de una carnecita o en todo momento, como bien lo planteaste. Esto es muy, pero muy, pero muy sabroso. Ahí. ¿Cuál querés? Uy, 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 uy. Ahí va. Ahí. Impresionante. Rico. ¡Oh! Sabroso. Es muy rico. Uy, pará, pero... ¿Les gusta? No. Esto le va bárbaro con mi torta, me parece. ¿Le parece que sí, no? Métale, Isabel. A la hora de ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué rica. Mirá, hablando de su torta. Y ahora con la boca llena, ¿cómo la va a describir? Hagamos una torta Joe Frazee. No está, che cosa que quiero. Estoy hablando de su torta. Muy bien, a통aba. Y ahora con la boca llena, ¿cuál?